Música Como cerca de las marionetas Pero cargo miedo por alguien que dirá mis cuerdas Algo terrible pasa en la ciudad Causando un anarquía y un miedo sin camaradas Yo debo actuar y no me puedo controlar Maldito el nombre, responsable de esto Discord, aullando a la luna Y duermo en medio de una tarde de verano Discord, no permitiremos que manejen este rombón Discord, odiamos tus bromas Maliciosas, infantiles y del mal gusto Discord, toma tu venado ya Que pronto atacaremos Discord Discord Otro cambio de situación y no miré de aquí hasta poder restaurarlo Una catástrofe terrible de su sinfonía y un trabajo de arte horrible Yo debo actuar y no me puedo controlar Maldito el nombre, responsable de esto Discord Discord, aullando a la luna Y duermo en medio de una tarde de verano Discord, no permitiremos que manejen este rombón Discord, odiamos tus bromas Maliciosas, infantiles y del mal gusto Discord, toma tu venado ya Que pronto atacaremos Disco 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 No permitiremos Que manejes nuestro rumbo Disco Odiamos tus bromas Maliciosas infantiles Y del mal gusto Disco Toma tu reinado ya Que pronto atacaremos